Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde querés? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, por el que me ha robado otro botón. Y arréglate mujer, se te hace tarde. Y llévate en paraguas, por si llueves. ¿Qué gente está esperando para amarte? Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien en ese vestido. Y sonriente, en un sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje. Es un ladrón, por el que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde querés? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, porque me ha robado todo.